...sobrepasa los límites de la expectativa a nivel nacional e internacional. Como ven, el día de hoy, en esta transmisión especial de este programa, porque está con nosotros las candidatas a Reina de Arenillas. Un grupo de ellas, dos ausentes, porque nos están diciendo las coordinadoras que han tenido algún desfase en su salud y esperamos su pronta recuperación. Yo creo que los jóvenes son el futuro. Que se enfoquen en sus estudios para poder lograr lo que se proponen, ya que el esfuerzo que hacen nuestros padres es mucho para que nosotros podamos salir adelante. Nuestros padres sacrifican muchas cosas por los hijos. Y eso, que se enfoquen, que tengan metas y que las lleguen a cumplir siempre y siempre para que sus padres se sientan orgullosos de ellos. Que las personas que tienen sueños los conquisten, que los sueños es en realidad. Que a pesar de que hayan a veces tropiezos, van a tener su recompensa al final. Que siempre se dediquen a lo que más les gusta. Bueno, de mi parte, y espero que todas mis compañeras le podrían apoyar en caso de quien sea la soberana. Sería una buena idea. Mientras más unión, mucho mejor. No quiere decir que porque han perdido o porque no han ganado, nos vamos a distanciar. No, porque se supone que todas estamos por proyectar algo bueno en nuestro cantón. Entonces sería una buena idea que apoyemos a cada una o a la que vaya a ser soberana. Que nos unamos, que nos unamos. Muy bien, muchas gracias. Y si todos nos ponemos de acuerdo y nos ponemos este proyecto tan bonito como sería el de tener una fundación para los animalitos o para incluso igual ayudar a las personas, a los niños. Lo podemos lograr con la ayuda de nuestros padres, con la ayuda de autoridades, con el apoyo de muchas personas. Yo sé que sí se podría lograr hacer eso y mucho más si nosotras nos lo proponemos. En el sentido del consejo a los jóvenes, sería que cuando somos jóvenes pensamos que todo lo que papá, mamá nos dice, todo está mal. Pero en realidad tenemos que aprender a escuchar un poco más y poder menorar un poco de los errores, a pesar que de los errores se aprende bastante. Se aprende también, ¿no? Invítanos a que vayan. Con viva emoción invitamos al pueblo de Arenillas a la elección y proclamación de la reina de nuestro cantón 2019-2020. Y el 9 de noviembre a la gran noche cultural y artística con la presentación del afamado artista colombiano Gilberto Barros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!